¿Este equipo poder generar algo? Lo que pasa es que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano se nos olvida, pero hay cuatro, cinco, seis máximo. Los demás son equipos muy endebles, pero muy endebles. Más o menos el plantel, miren lo que es, ve nomás, gol. ¡Ve nomás! ¡Gol!